El segundo inning. Conexión por primera, no puede el inicialista. La pelota está de hit en el right field. Viene la devolución al cuadro. Responde ahora Barroso. Dos y dos la cuenta. Strike el tercero. Se lo dejó cantar. Ahí tomó algo en el continente. Estamos en la apertura del cuarto inning. Tirándole al tercero. Metió el brazo y dio el escón. Choque sigue. Entre gallos y vegueros. Cero a cero. La restricción. Conexión por el campo corto. La tiene el torpedero. La pelota se escapa. Y el corredor que estaba en segunda anota. Le da por tercera base. No puede. Allá hay otro. La pelota se va hacia atrás. Lance duro pero de frente completamente. Otro error. Le da hacia la zona del izquierdo. Se va moviendo. La va buscando. La va mirando atrás. Vuela. Pelota que va volando. Ya decíamos. Aquí está el señor playoff. Se pone a uno. A uno de Omar Linares como líder histórico en post temporada. Cuando entra en modo playoff. Este niño. Es Superman. No se le puede pichar. Y ganarle a este equipo va a ser difícil. Hace swing. Otro batazo largo. La van corriendo los dos. Pelota. Que va volando. Y aquí. Ya no hay culpa de los errores. A palo limpio. Que hace el Julio. También. La desaparece. Y el juego está 5 a 0. Que me gusta. Toda esta tradición. Toda esta cosa. Me encanta. Además vean la alegría con la que está jugando esta selección de Pinar. 27 son. Le da por la zona de jardín derecho. Dormida la pelota. Van a entrar por lo menos dos. Ya entró una. Tiene la otra. Esto parece la pida. El juego 7 a 0. Dos empujadas para Saavedra. Tiene 5 empujadas hoy. Le da bien hacia la zona del jardín central. La pelota pica. Una más. En 3 y 1. Le vino al medio. Le da por el campo corto a las manos del torpedero. Y le pone fin a la historia. Pinar. Es el primero en ganar. Arranca ganándole a Santi Espíritu. Un juego que se abrió. Bien el trabajo. De Brenly Rodríguez. Juan Rones. De Saavedra. Y a Sergio Liva. Punta. Este primer éxito de los vegas. Un juego que se abrió. 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 Gracias.